Confesiones a Alá. Uno de los últimos éxitos en la temporada de Teatro de Madrid pasó también recientemente por Sevilla. El texto de la novelista francesa Safia Asedín, adaptado y dirigido por Arturo Turón, es el testimonio duro, desgarrador de una mujer marroquí. Como tantas otras en diferentes entornos geográficos, lucha por encontrar una identidad. Sencillamente, dejar de ser invisibles. Me llamo Bara. Bara tiene 16 años y vive en las montañas del Magreb con sus padres, sus hermanos y su rebaño. En su pueblo reina la ignorancia y la miseria. Un día, una maleta cae de un autobús de turistas. Abrirla le descubre un horizonte nuevo. ¡Madre mía, madre mía! Chebara es bella, pero aún no lo sabe. A veces, deja que un pastor del pueblo vecino use su cuerpo a cambio de yogur o de galletas. En su pueblo las mujeres no son nada. Queda embarazada y es repudiada por su familia. Comienza así su ida a la gran ciudad. Un viaje a ninguna parte que solo tiene un confidente. Alá. Ella ha nacido en las montañas del Magreb. A ella le han contado que existe un dios que se llama Alá. Y ella cree en él. Es una persona que está muy sola durante todo su viaje. Y que no tiene compañeros, no tiene amistades, no tiene nadie en quien confiar, no tiene con quien conversar como lo estamos haciendo tú y yo. De repente lo hace con su dios, que es alguien que la acompaña en todos los lugares. Yo creo que tiene que ver con una necesidad de trascender. Pero las cosas no irán mejor para Llevará. En su periplo sobrevive como limpiadora, criada, prostituta de lujo, en el ambiente del narcotráfico. Acabará en la cárcel y casada con el imán de un pueblo. A los hombres les encanta dibujarnos para no ver lo que en realidad lo somos. Su testimonio en primera persona traspasa la cuarta pared desde el minuto uno. Llevará habla con el público de opresión, desesperación y miseria. María Herbás, casi dos horas sobre el escenario, encarna la peripecia de esta joven repudiada, maltratada, abandonada, que busca un sentido a su propia existencia. Uno de estos personajes que marcan desde la primera prueba. Me dieron la prueba un lunes y tenía que presentarme con ella un viernes y hasta el miércoles o el jueves incluso, me atrevería a decir, no saqué coraje, no saqué valor para decidir que iba a presentarme a la prueba. Me parecía una realidad tan alejada de un conflicto tan grande que me parecía una osadía tratar siquiera de entenderlo en tres días. Entonces cogí la prueba con un acento normal, neutro, castellano, y no entendía nada, una frustración terrible, unas ganas, una impotencia, unas ganas de llorar constantes. Y de repente cogí un día, no sé cómo fue, de la desesperación, lo empecé a hacer con acento árabe, con lo que yo entendía en aquel momento que era acento árabe, que luego hubo un trabajo posterior mucho más exhaustivo. Y de repente desde ahí sí podía entenderla. Fue un proceso muy intenso, muy intensivo, durante un mes y medio o dos, en el que se ensayaba todos los días. A partir de ahí me dejó mucha libertad creativa. De haber sido de otro modo, tal vez nunca habríamos podido llegar a dar con un personaje tan humano. Una vez que ya me vi más inmersa en el texto, me di cuenta de que los problemas son comunes al ser humano, que con presiones ala no habla necesariamente de los problemas de las mujeres árabes, aunque sí que está centrada en sus circunstancias, sino que habla de una manera de entender la vida. Y desde ahí sentí que Esbara y yo podríamos ser perfectamente la misma persona y que yo era ella y que ella era yo. ¡La gracia me consume! Sí, me atrevería. Me... acojonada iría, pero me atrevería. Creo que verdaderamente lo que sería importante sería que llegase al germen de la sociedad en la que estas historias se generan. O sea, es decir, vete a Marruecos, tía, y cuéntalo allí, a ver qué pasa. A ver qué pasa no solamente con los hombres, a ver qué pasa con las mujeres, a ver si desde donde yo lo he entendido tal vez no es desde donde ellas lo entienden. O sea, a ver qué pasa. Las calles de la antigua Casa de la Moneda, en Sevilla, escenario de lo que durante dos siglos fue epicentro de todo mestizaje, reciben esta noche el relato descarnado de una realidad demasiado frecuente, demasiado cercana. Todo comienza como termina. Una mujer, tras un velo, nos interpela. Las lágrimas, la risa, la inocencia de Esbara, nos devuelven el significado quizá más antiguo del teatro, el más necesario. La gente está ansiosa de sentir, ansiosa de que le hagan despertar el corazón, de que le cuenten historias verdaderas, historias como la que se cuenta aquí. Lo que me da miedo, me da temor, es que se convierta en la catarsis del burgués, en la que se suele convertir a día de hoy el teatro, ¿no? O sea, en entrar y poder mostrarles un trocito de aquello que sucede allí, el suficiente como para decir, ¡ay, les he comprendido, qué pena me dan, cómo lo entiendo, qué bueno soy, me puedo ir a tomar las cañas y la cena porque he hecho mi labor del día! Sí que pienso que es un proceso depurativo, catártico, si quisiéramos decirlo así, y yo también lo vivo como tal. Y estoy plenamente comprometida con la historia que narro y con el personaje al que doy vida hoy, trato de dar vida. Gracias, corazón. Solamente la cuestión de tener paciencia. Yo sabía que tú me escucharías de que algo va a pasar en mi vida.